Hola, yo soy Jorge Apolaya, integrante del colectivo Marcha del Orgullo de Lima y estas son tres cosas que debes de saber en el marco de nuestro retorno a la presencialidad. La primera, volvemos luego de dos años de pandemia con un saldo lamentable. Identidades trans de nuestras compañeras y compañeros que fueron enterradas sin respetar su nombre con el cual se identificaban. Parejas LGBT que lamentablemente no pudieron enterrar a sus muertos, a sus muertas y que hoy no tienen un recuerdo de ellos o de ellas. Y la violencia incrementada en los hogares, lo cual afectó principalmente a la mayoría de la población LGBT. La segunda, este es un año electoral terrible para nosotros. Tenemos la obligación y el deber de poder votar por candidaturas y partidos que abriven nuestras demandas, que incluyan la igualdad, que sepan que existimos en nuestras regiones, en nuestras localidades, en nuestras provincias, en el lugar donde vivamos o donde activamos. La tercera, tenemos un Congreso y un gobierno que lamentablemente desde los extremos siguen afectando nuestras vidas. Esta es una oportunidad también para salir a las calles en todo el país y seguir reclamando que el gobierno no dé pasos atrás sobre los avances que ya tenemos como sociedad. Es decir, la igualdad, el respeto a los derechos humanos, la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario y todo aquello que nos incluya a todos, todas y todos. En el Congreso tenemos iniciativas que afectan nuestros proyectos de ley como el 1904, que implicaba no enseñar a los niños, niñas y adolescentes la educación sexual integral. Un enfoque que ha ayudado a prevenir la violencia dentro de las aulas, pero además a prevenir la violencia contra niños, niñas y adolescentes LGBTI. Sí, porque los niños, niñas y adolescentes LGBTI existen. Además, tenemos congresistas conservadores que vienen impulsando proyectos de ley terribles, como por ejemplo, poner disclaimer a las películas en los cines diciendo que esa película contiene ideología de género. ¿Y qué es la ideología de género? Primero, que no existe. Y segundo, que es una palabra que se ha cargado de contenido absolutamente homofóbico y violento. Se usa únicamente para señalar a la población LGBTI, para señalar de que no debemos tener derechos, pero sobre todo, que no deberíamos ser visibilizados, ni en políticas educativas, ni en políticas de salud, ni en políticas de justicia. Viendo todo esto, tenemos un Congreso lamentable, con raras excepciones, que no nos representa primero, y segundo, que siga afectando nuestras vidas. Por todo ello, este 25 de junio en Lima, pero desde el 18 de junio en todo el país, venimos marchando, saliendo a las calles, manifestándonos, evidenciando cómo seguimos siendo afectados por este gobierno, por este Estado, que sigue sin incluir. Entonces, es muy importante que todos y todas salgamos a las calles, salgamos de la forma que querramos, pero a manifestarnos y a exigir un país más igualitario para todos y para todas. Por eso, les animamos en todas las regiones, en Tumbes, hasta Tacna, a salir a las calles, a organizarse y a seguir demandando un país con más igualdad. Este 25 de junio será la Marcha del Orgullo en Lima, probablemente la más grande y numerosa de todo el país. Les invitamos al Campo de Marte desde las 3 de la tarde. Si quieren, pueden llegar mucho antes, pero desde las 3 de la tarde estaremos concentrados en Campo de Marte. Hoy partiremos alrededor de las 4 de la tarde y a las 5 de la tarde estaremos en Plaza San Martín en un espectáculo artístico-cultural que durará aproximadamente hasta la medianoche. Los esperamos para abrazarnos, para reencontrarnos, para volver a vivir nuestros colores y nuestro orgullo en las calles, una vez más, como hace dos años. Porque nada ni nadie nos va a parar y va a frenar nuestra presencia en las calles. Nuestra visibilidad sigue siendo política importante, pero sobre todo nuestra visibilidad sigue siendo nuestra herramienta para poder cambiar el mundo.